¿Qué es la modificación de la ley de costas? ¿Qué es la modificación de la ley de costas? ¿Qué es la modificación de la ley de costas? ¿Qué es la modificación de la ley de costas? ¿Qué es la modificación de la ley de costas? ¿Qué es la modificación de la ley de costas? ¿Qué es la modificación de la ley de costas? De que se sumen a esta iniciativa, que es una iniciativa de mínimos, pero como tal que garanticen que estos mínimos no se vean alterados porque satisfacen plenamente a la mayoría de los empresarios, por no decir a la totalidad de los empresarios que en Cantabria se ven afectados amenazados por la aplicación rigurosa de la ley de costas a 2018? ¿Qué es la modificación de la ley? ¿Qué es la modificación de la ley? ¿Qué es la modificación de la ley?